Competir en ferias en conjunto, claro que podemos hacerlo, pero si se refiere concretamente a la cartelera artística, bueno, ahí el tema es netamente económico. Sacábamos el otro día más o menos una proyección de cuánto está costando, por ejemplo, la cartelera artística de Aguascalientes y sin temor a equivocarme supera los 200 millones de pesos. Nosotros no tenemos tal cantidad, pero sí tenemos mucha imaginación y yo sé que una vez que presentemos la cartelera de este año, a la gente le va a gustar, digo, yo sé que siempre hay inquietudes, siempre hay críticas, quisiéramos a los artistas de moda verlos en todo momento y a veces lo que nos limita es el tema económico. Sin embargo, nosotros estamos tratando de traer una cartelera muy variada para todos los gustos, desde el rock, lo urbano, lo pop, para tener la asistencia de todos los sectores, que es lo que nos ha pedido el gobernador. Lauro Arce Gallegos, director de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, reiteró que en este gobierno se busca darle mayor uso a las instalaciones, por ejemplo, los conciertos próximos a realizarse en la velaria, como este sábado Gloria Trevi, en mayo Conjunto Primavera, Carlos Rivera y en junio Karin León. Sí comentarlo, este año el precio de los artistas subió mucho, hay artistas que subieron sus precios hasta en un 300%, y es algo que se está dando y es algo que los empresarios de espectáculos han comentado, o sea que cada vez es más complicado el poder generar este tipo de espectáculos sin el alto riesgo de perder. En el caso concretamente de la feria, también hay un tema, cuando el artista se da cuenta que viene a trabajar en un evento gratuito, normalmente los precios se elevan, hay artistas que lo elevan hasta el doble, cuando el evento es gratuito, hay otros artistas, sobre todo los que están de moda, que no aceptan a venir a eventos gratuitos. Como feria es un conjunto, por supuesto que podemos competir, tenemos instalaciones, estamos ubicados geográficamente, regionalmente, en un punto bueno, entonces es cuestión no más de irle echando imaginación, pero yo sé que vamos a lograr nuevamente buenas cifras, como el año pasado. En el tema de infraestructura, nosotros seguimos trabajando, seguimos manteniendo las instalaciones, esto se tiene que hacer todo el año, en el tema, por ejemplo, de los abanicos que llevan la lona a la velaria, ahorita ya estamos por concluir el último, que le estamos renovando el tema de, para no tener los incidentes de que se vayan a romper o que se vayan a gotear, entonces, en ese sentido, las instalaciones están ahorita al cien. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Armando Oropesa,